¡No queda nada, no queda nada! A por el siguiente combate, el combate de semifoco, antes de dar paso al Campeonato de España, un combate de lo más emocionante que nadie debe perderse. Probablemente se trate de una eliminatoria por el Campeonato de España del peso Superwilter. Vamos a recibir a los protagonistas de este magnífico combate, impactado y convenido, en el límite de los 71 kilogramos y a la distancia de 8 asaltos. En primer lugar recibimos a un hombre que es la segunda vez que va a estar boxeando aquí en Asturias. El año pasado nos brindaba una magnífica batalla ante otro boxeador asturiano, José Faneño, que debería estar boxeando hoy pero con una lesión, no va a poder estar. Aquella magnífica batalla cruenta, vibrante de la sala Jardín Quijó el pasado mes de abril de 2017 y hoy uno de los protagonistas de ese combate vuelve a Oviedo para afrontar un duelo vital en sus aspiraciones. Él llega desde Palma de Mallorca, lo vamos a recibir como se merece, lo apodan La Roca y se llama Fernando Heredia. Fuerte el aplauso para el boxeador mallorquín Fernando Heredia. Y rápidamente también vamos a recibir a uno de los nombres importantes del boxeo asturiano, un hombre que llega invicto a esta cita habitual ya en las veladas en Oviedo y que hoy también afronta el combate más importante de su carrera hasta el momento. Él sabe que de ganar esta noche probablemente dispute muy próximamente el campeonato de España del peso supervuelter. Por tanto, lo vamos a recibir como se merece, está peleando en casa delante de todo su público. Aún así, lo apodan el Kaiser. Él es Sergio Fernández. El campeón de España. El campeón de España. ¡Vamos! 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 ¿Hay perritos? ¡Joder! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga Sergio, tira! ¡Venga Sergio, tira! ¡Eso es, responde! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Claro! ¡Sal de las cuerdas! Tírale más manos, que no te tome la delantera. ¡Esta es tu noche! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cubre arriba! ¡Suelta manos tú también! ¡Claro! ¡Venga, ánimo Sergio! ¡Venga, que no te pabulles! ¡Suelta manos! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! Claro, suelta manos y muévete más Ah, y venga, tira para adelante, claro Eso es Métale presión Bueno, sí, yo te presto A ver No, no, no Claro, eso Eso, claro, bien Bien Ahí, ahí, eso es, claro, siga así Bien, bravo, campeones 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 Bien, bravo, campeones